¿Dónde están todos esos? Oh, qué pena, yo no voy a llegar. ¡No! ¡Casi! No, caían todos ahora, mira. ¡No! Nos ha tirado, mira River. No me agarres, Calimero. ¡Qué cerdo más agarra el Calimero, tío! Final. Pero no sale. Sí sale. Yo creo que es una mezcla por lo del R1 y R2. ¿Sale? Sí, has visto el R1 y final en toda la pantalla. Sí, pues a mí no me sale. Yo las he visto. Pero yo eso no lo voy a estar poniendo, Iván. ¿Sabes? Ay, para R1 fácil. Pero es que ¿para qué? Yo soy de alonazo. A mí de texto, a ver, a mí de texto no me gusta. El doble victoria sí. El doble victoria sí porque está bien. El doble victoria es. Digo, ¿qué ronda es? Pero aunque lo escriba tampoco lo voy a saber, menor. Si yo no sé qué ronda... Si digo cuarta ronda y es tercera ronda y pongo la cuarta, ¿qué me sirve? A ver, lo tiene fácil. Si has puesto la ronda 1. Sí, claro. Lo está todo escribiendo. Igual no te pones la ronda 2. Arriba del chat lo ves. No, no, no. Eso no hace falta. No hace falta que lo pongas. Bueno, a ver la gente. Está igual. Lo pone la gente. Lo has puesto como moderador. Ya está. Ya está. Ya está. Yo no veo nada. Ronda 2. No me sale nada. Ahora mismo. Recarga la página. A mí no me sale. Recarga la que a lo mejor es eso. Está a recargar. A ver. Refresca la página. Primera ronda. El club del salto. Segunda ronda. No. Segunda ronda. Pues ni con esas. Ya te lo he demostrado. Y escribiéndomelo. No sé. No estoy mirando. Todavía estoy escribiendo la tele. Segunda. No. Esta primera ronda. Se acabamos de empezar. Segunda. Segunda. La verdad es que hay dos palos. Es verdad. Segunda ronda. El club del salto. No lo veo mejor. Así ronda 2. Ahora no puedo verlo. A ver si lo he visto. Cadera eso. Te faltaba refrescar la panta. Uy. No he muerto de Chiripa. Por la. Por la. Por la Tutu Fifi. La Tutu Fifi. La Tutu Fifi. Esta que era la última ya. Si era la tercera ronda. Luego sería la cuarta ronda. La final. En el modo este. Tercera ronda. El club del salto. Tercera ronda. Y creo que sin cañonazos. Tercera ronda. Tercera ronda. Tercera ronda. Y la la gente agarró. Tercera ronda. Tercera ronda. Ay, no le hemos visto al River que hemos visto hoy otro caballero dorado No llevaba la armadura completa, se la había quitado, pero llevaba el casco dorado con la pluma azul ¡Ahí va! ¡Levántate! Casi la cago Pues yo sí que la cagado ¡Adiós! El último, ¿sí? Oye, si a veces hay que hacer las puertas, tío, en el modeste Justamente ha doliado a uno ¡Vaya, eh! Bueno, digipipo, prepárate el musicote Así se viene la doble win Bueno, si alguno del chat quiere ganar puntos de canal Me hace la presión de si ganaremos la corona Tanto River como yo, o los dos Si, somos unos ninjas, no, somos unos mancos Cuarta ronda Festival De los De los saltos Festival De los cerdos Final de la sanción Preparados Listos ¡Alturrón! La bala agarra, eh A mí la bala me ha agarrado La bala esa me ha agarrado antes en el club del salto De los cerdos ¡Alturrón! 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 ¡Al pronto! Me cae muy de 8 Madre mía Espero que sea una y una Porque si no Como dije La bala está agarrando La bala está agarrando Vale, hay que concentrar la bala Esto es un movimiento Mira como agarra Vale, hay que concentrar la bala está agarrando La bala está agarrando Y aquí no me molestan Se han caído los dos Estoy sola contra otro de allí Un caballero Y un caballero Caballero de 5 euros Con capa y sombrero Vale Le he hecho mal Madre mía El que quiere es el que me mató Venga que puede ser doble historia A ver si se cae Que es el que la mata arriba Podría morir El cerdito El mismo caballero El mismo caballero está Que es el que la mata arriba Si Vale Oló 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 ¡Gracias! Estoy flipando. ¡Uff! He patinado arriba, tío. He tenido mucha suerte ahí. ¡Vamos! ¡Ha caído! ¡Ha caído! ¡Toma, joven! ¡Por matar a River! ¡Venga! ¡Por mis compañeros queridos! Caídos, caídos. Cuarta ronda. Mil monedas. Y ahí el jugador de béisbol la ha encontrado. ¡Sí! ¡Ya está! ¡No peamos! ¡No pan! O sea, yo la he cagado. ¡No! ¡Ay, la virgen! ¡Qué burra! El calimero. El calimero está agarrando. ¡Ay! ¡La salchicha! ¡La salchicha, hija de puta! ¡Hija de puta! Yo creo que un minuto está bien. Pero bueno. Primera ronda en las puertas del éxito. Si alguno de los tres ganáis una corona. Alguno de los dos. ¿Cuánto me mandé también? Dedicárselo a Lucas, ¿vale? Vale. Venga, arribes. Que no se diga. ¡Al turrón! ¡Ikso! ¡Core, core, core! Vale, la primera ronda. ¡Vamoooos! ¡Abrir las puertas! ¡Cabrones! Me está rompiendo todo. ¡Megas sin dientes! Y me ha agarrado un dinosaurio, tío. Pero... ¿Por qué? ¿Qué le habré destruido al lagarto, Pancho? La extinción. Estoy tirando a cabeza. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Al medio, al medio, al medio, al medio! ¡A la derecha! ¡Uy! ¡Ya está! ¡Sí! River, está todo loco, ¿eh? Ha puesto 13.050 puntos. Pero tú eres millonario en mi canal. ¡Qué punto! Eres el Tito Girito. El Rivercito Tito. El Rivercito Tito. Este tiro no se hace aparte de ellos. El Rivercito. Su ca否. El Rivercito ha improvedado en el baño. ¡Abajo! Vale ¡Me la pide todo! ¡Qué que me daba! ¡Me cae en el borrejito! ¡Ya está! ¡No! ¡Has caído, no Ivano! Yo sí ¡Sí, sí, sí! ¡No! Ahora con más entusiasmo ¡No! ¡Hemos perdido a Pipo! ¡No! Yo tengo la presión de los puntos de me pica todo, ¿eh? Me entran unos picones Esta que ronda es la tercera ronda El puré salto Y se lo ganó ¡No! ¡Ay, turrón! ¡Ay! ¡El riverreno! ¡Hola, riverreno! ¡Wii! ¡Curruruuuu! ¡Gurrururu! ¡Currus�uy! ¡Areallem! ¡Wiihhh! Me ha pasado uno por debajo mientras saltaba. ¡Gripas! No cae nadie. Salto, salto. Yo te canto. Salto de un corazón. ¡Madre mía! Caen pero no mueren. Caen pero no mueren. Aquí como no agarren, no mueren. Mira, se han caído dos. Uno más. Uno más. Uno más. ¡Upa! Ya se han caído dos. Dos o tres. Lo que pasa es que solo podía morir uno. Así es. El vio está concentrado. Que ha apostado ahí 13.000. Pues todo depende de la cuarta ronda. Cuarta ronda coge la cola. Si pasamos cualquiera de los dos, los puntos para River. Si perdemos los dos, los puntos para Piponcilla. Sin presiones. ¡Al turrón! ¡Pero si le ha agarrado! ¡Uf! Ahí. ¡Ojo! ¡Sí! Qué Well, qué Martina! ¡Se me ha pegado, chaval! ¡Ay, qué BILL! ¡Ay, qué BILL! ¡Y se. Estoy cazando a ellos. De cazador. Ahí va, que cosa tremenda me ha dado, vale Me estoy mareando, creo que esta pantalla es algo así, si veo que viene alguien me piro Man, quita la cola No me lo creo, que no me lo hayan quitado ahí Madre mía, que sufrimiento, estoy sufriendo, estoy sufriendo Madre mía No aguanta, un segundito Ya está Bueno, yo he pasado, así que los puntos se los doy arriba Iniciar predicción Así hacemos, venga, así sale la final Final de la champion Quinta ronda Festival de los altos Festival de los cerdos ¿Qué no quieres? Llevaré la corona Lo veremos a continuación Lucas, si queréis puntos de ganar Si queréis apostar el puntito de si ganamos la corona Ahí lo tenéis Vamos River ¡Al turrón! Ojalá nos haga gente buena A ver Empezamos El lagarto No me sigo del lagarto Fancho, eh Me da malas vibras Malas vibras Uy, esto está descoñado, eh Vale, espero no eres para los gilipichis Me cago en todo Madre mía Madre mía, madre mía, madre mía Concentrazado Solo está River y yo Más el de alante La dificultad Que hay dos láminas Uf, casi la cago ahí A ver si se cae el otro Bueno, da igual que no se caiga Sí, tenemos que aguantar Si prefieres ponerte donde estoy yo Te cedo el sitio, eh Luego me escribes donde te gusta estar Ahí más o menos Ahí más o menos me da Más o menos igual Venga, por Lucas ¡El musicote! ¡El musicote! Tiene la banca Se ha quedado sin batería ¡Vamos por Lucas! Madre mía Madre mía, me ha vibrado Me he choca con el palo de arriba A saltar Me pica, me está picando la cara Madre mía Madre mía Madre mía Estoy arriesgando mucho, mucho, mucho La bala estaba ahí aguantando como una campeona, eh Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Dome Better Me No Me Quo Silen hay la virgen he apurado demasiado ahí estoy loquilla madre mía madre mía vámonos vale, tenemos doble victoria si no caemos ninguno de los dos tenemos doble victoria con el compañero si o si ganamos vamos por ella hay otro ahí saltando hay otro ahí, no me da cuenta ha vuelto a caer ahora se ha muerto vaya, el perro para que abra la puerta que es oportuno vamos 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 acá, bate ya va muy rápido no, River, no se la dedico a Lucas yo quería darle una doble victoria nos puede la presión para ti va la corona Lucas dicho y hecho ahí está el jugador del béisbol que se ha hecho un home round quinta ronda 1175 monedas y shoto mate kurasae ya está yaaah 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 Gracias por ver el video.